Bueno, vamos a continuar con el manual del programa de contabilidad gestión MGD, ¿vale? Y ahora en este segundo vídeo lo que vamos a hacer es aprender a cambiar los parámetros del programa y poner unos parámetros que nos van a ayudar a que el trabajo con el programa sea mucho más ágil, ¿vale? Mira, nosotros en el anterior vídeo nos quedamos, hicimos la instalación y se quedó la pantalla tal cual. Es cierto que aquí aparecía tan solo una empresa que es la empresa demo, la empresa que cuando instalas el programa aparece, una empresa de demostración, lo estuvimos comentando. Yo lo que he hecho ya ha sido venirme a mi versión, ¿vale? En la cual yo no tengo esa empresa, yo la eliminé y tengo pues todas estas empresas de ejercicio y contabilidades que yo realizo. Bueno, la voy a quitar, la voy a cancelar porque lo que me interesa es que trabajemos los parámetros. Antes de crear una empresa y empezar a trabajar con ella, es importante modificar los parámetros, como he comentado, para dejar el programa listo para empezar a contabilizar, ¿vale? Esto se hace la primera vez. Una vez que ya lo hagan, los parámetros se quedan guardados. Si quieren modificarlos, pues bueno, pueden volver a entrar aquí en parámetros, pero con que sea alguna vez, ya lo tenemos todo el programa perfectamente parametrizado, ¿vale? Los parámetros, este sería la pestaña de parámetros, aparece un montón de subpestañas, digamos, general añadido, ¿vale? Vamos a ir una por una viendo cómo trabaja, cómo lo deberíamos o cómo quiero que lo parametricéis, ¿vale? Mirad, en la pestaña general aparecen varias opciones y yo tengo marcadas todas menos la primera y menos la de permitir minúsculas en nombres de clientes y proveedores, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Mirad, yo quiero que cada vez, por ejemplo, que un programa haga un asiento extra de contabilidad, me pregunten si quiero hacer otro, si no, pues lo cancelo. Quiero que se haga una búsqueda rápida de clientes, que muestre la pantalla inicial de nuevo registro de tesorería, quiero que muestre la pantalla inicial de nuevo registro de movimiento sexta, en fin. Al pulsar cancelar en la edición que pida la confirmación, quiero que lo hagan por si vaya a que me equivoque, quiero mostrar numeración de movimientos y tesorería también, y ojo, quiero el control del NIF de clientes y proveedores. ¿Qué significa esto? Cuando yo creo un cliente y un proveedor, ¿vale? Y ponga un CIF, muchas veces estamos haciendo ejercicios simulados y ponemos un CIF que no es real, ¿vale? Entonces, nos podemos inventar el CIF, pero el programa nos dirá, oiga, para ese CIF que usted ha introducido, si quiere que sea correcto, tendrá que modificar el último dígito por este número. Ya te dice el número de manera que ese CIF sea correcto. ¿Por qué lo pongo? Lo pongo porque cuando hacemos la fiscalidad que tenemos que introducir CIF reales en los programas de Hacienda, pues de esta manera ya va a tener el CIF real, ¿entendéis? Con lo cual nos va a ayudar a trabajar con CIF reales, ¿vale? Y en la vida real ni te cuento lo importante que es, ¿no? Te mantiene una factura y a lo mejor viene mal el CIF, pues este te lo va a corregir, ¿vale? O sea que es importante marcar la opción control de NIF, ¿vale? Y luego usar el código postal para determinar la localidad. Así, metes código postal y te va a salir la población. Perfecto, ¿vale? No hay que meterlo a mano. Añadidos. Bien, aquí yo quiero activar el módulo de facturación porque también trabajaremos con él. Y diferenciar actividades. Reparto de los importes de los asientos también. Yo quiero diferenciar actividades. También me va a ayudar a la gestión empresarial, ¿vale? Y contable. Y luego quiero que la información adicional que aparezcan en las pantallas sea todo. Facturas recibidas, emitidas, tesorería, movimientos extras, albaranes. Absolutamente todo, ¿vale? Todo marcado en añadidos. Bien. Emitidas y recibidas, ¿vale? Lo que serían facturas emitidas y recibidas. ¿Qué marco yo? Yo marco la segunda opción y la cuarta opción. Que serían poder cambiar datos de pago directamente en la ventana inicial de factura nueva y en la edición de facturas pantalla adicional de vencimientos. Sí, eso es cuando, por ejemplo, yo introduzca una factura para que se contabilice. Además, a la hora de introducir los datos de la factura, me permite a mí introducir los vencimientos de esa factura. ¿Cuándo vence? ¿Cuándo me llegará el cargo? ¿O cuándo yo le haré el cobro a mi cliente? Eso es muy importante. Ya hablaremos luego de lo que son los vencimientos. Por lo tanto, en la pestaña emitida y recibida, marcamos la segunda opción y la cuarta opción, ¿vale? Por lo demás, por ejemplo, aquí si os dais cuenta, dice días de pago del IVA. A ver, nosotros el IVA lo vamos a hacer en la empresa que vamos a simular de manera trimestral, ¿vale? Ya sabéis que el IVA podía ser de manera mensual, aquellos que están en el SIS, servicio de información inmediata, en fin, todo eso en los vídeos que tengo subido del IVA queda ya permanente. Claro, queda claro y aparte lo que hablamos en clase. Días de pago, por ejemplo, del IVA, ¿no? O días de pago de los trimestros, o sea, el IVA, el IDI. ¿Cuándo se paga? Dice, oye, el día 25. No, 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 no. Se pagan los días 20 de cada mes. ¿Cómo máximo? Próximo, pero 20 del trimestre, ¿vale? Es decir, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, ¿vale? Se pagará el IVA del 1 al 20 de abril, ya lo sabéis. Pero como es al 20, tenemos que poner día de pago el 20, no el 25, ¿vale? Bien, vale, es cierto, a ver, cuidado, el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, ya sabéis que el IVA se paga en enero, pero no hasta el 20, sino hasta el 30. Te dejan un poquito más a cierna, ¿vale? Pero bueno, vamos a marcar siempre el 20. Y esto me gusta mucho y es súper, súper esta parte que pone fondo pendiente a pagar, fondo pendiente de cobrar. Está muy bien ponerle un color, ¿por qué? Porque cuando veamos todas las facturas, listado de facturas emitidas, listado de facturas recibidas, ¿vale? Vamos a ver aquellos que estén cobrados y los que no estén cobrados, o los que estén pagados o pendiente de pago. Es decir, cuando una factura esté pendiente de pagar, aparecerá en el color que yo le indique aquí, ¿vale? Yo le he puesto como un marroncito, tú le puedes poner el color que quieras. Y las que estén pendiente de cobrar, aparecerán en verde. Las que estén cobradas o pagadas, no tendrán color. Entonces, de esa manera, de forma visual, tú vas a ver, oye, tengo muchas en verde, me faltan pendientes de cobrar, ¿eh? O tengo muchas en marrón, oye, pues tengo muchas pendientes de pago, ¿vale? Queda bonito. Yo lo pongo, ¿no? Visualmente resulta más llamativo, ¿no? Bueno, vale, moneda, eso lo dejamos tal cual, ahí no he tocado nada, ¿vale? Traducción, bueno, traducción en este caso ni estamos en Argentina, ni somos catalanes, ni hablamos euskera, lo dejamos tal cual, no tocamos nada. Advertencias, absolutamente todas, ¿vale? Estos son advertencias que te va a hacer el programa cuando se ha producido algo, algún error, o has hecho algo que no deberías de hacer. Pues lo marcamos absolutamente todo, ¿vale? A veces son un coñazo, ya, sí, a veces son un coñazo, pero las advertencias se hacen cuando tú estás cometiendo un error o haciendo algo que no debes. Pues es bueno que te avisen y luego ya tú, pues, actúas en consecuencia, ¿vale? Por lo tanto, advertencias lo marcamos, todas. Vámonos a las pestañas de arriba, de la fila de arriba. Pantallas. Bueno, yo aquí no toco nada. Aquí sería, por ejemplo, esto ya para los frikis, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, dice, oye, el fondo, el fondo, ¿qué? Este color que veis aquí, de un color, no sé, como verde, ¿no? Un poco así, pues, verdacituna, ¿no? Bueno, pues, tú puedes poner aquí el fondo que tú quieras poner. Oye, pues, quiero ponerlo, ¿qué te digo yo? Amarillo, pollo. Vale, perfecto. Pues, lo pones amarillo, pollo, y aparecerá todo amarillo. No hagáis eso, ¿no? Pero, bueno, ya eso vosotros como queráis. Mira, si le doy a aceptar, y le doy a aceptar, hostia, amarillo, pollo, ahí a tope, ¿no? No, tampoco, bueno, hacer lo que vosotros creáis. Lo que más os guste, ¿no? Yo voy a dejar en su valor. ¿Cómo volvería yo al valor por defecto? Mirad, valores por defecto. Venga, vuelvo a su valor. Oye, perfecto. Ya lo dijo así, ¿no? Un poquito, ¿vale? Ya eso como cada uno, eso es configurar los colores, ¿no? Aquí igual, la línea, el, perdón, la cabecera de lo que son las pantallas. En fin, ahí puedes modificar cosas que yo ahí no voy a entrar tampoco. Ya cada uno que lo vea lo que le crea conveniente. Etiquetas y marcas. No hago nada, no voy a hacer nada. Ahí no voy a tocar nada, ¿vale? Lo vamos a dejar todo sin tocar, ¿vale? Copias de seguridad. Nada, vamos a dejarlo tal cual. No vamos a hacer absolutamente nada. Lo dejamos con los parámetros normales. Otras aplicaciones, ¿no? Si vamos a vincularlo a otras aplicaciones, nada. No tocamos nada. Y multiusuario sería cuando yo voy a instalar este programa en un servidor de una empresa y varias personas vamos a trabajar sobre el mismo programa, sobre la misma base de datos, ¿vale? Yo eso lo tenía instalado en una de las empresas con la que estaba colaborando antes de poner el A3, ¿vale? Que os dije anteriormente que yo sí he trabajado con el A3, de hecho, trabajo, ¿no? Y en esa empresa en concreto es cierto que yo cuando probé lo del multiusuario, cuando trabajaban dos personas a la vez, iba lento. No sé si, bueno, si era por tema del servidor o tal, pero bueno. Se podía trabajar las dos personas a la vez, pero iba lento. Digamos que la misma base de datos atacada por diferentes usuarios, yo lo oí lento, ¿no? Bueno, no, no, ¿vale? En este caso nosotros somos monos, trabajamos en un monopuesto, cada uno en su ordenador, por lo tanto, ni se toca, ¿vale? Pues volvemos a general. Esos serían los parámetros generales del programa. Una vez que ya nosotros hemos parametrizado el programa, ¿vale? Hemos marcado lo que hemos dicho, hemos dejado lo que he dicho, al final le damos a aceptar, ¿vale? Y lo que hacemos ahora es empezar a creando una empresa, ¿vale? El procedimiento de crear una empresa es muy simple, sería, lo podemos hacer de dos maneras. O bien nos vamos a empresa y aquí le damos a nueva, ¿vale? O le damos a empresas, elegir una empresa y otra vez a nueva. Es decir, lo mejor es utilizar lo que son los accesos directos, que ya están puestos ahí por un motivo, porque sea todo mucho más rápido. Ya veréis que es un programa muy ágil y muy rápido. Le damos a empresa y, oye, vamos a crear una empresa. Venga, vamos a crear una empresa nueva. Y sería, oye, podemos crear una nueva, podemos crear una copia de la actual, es decir, de una de todas estas. Yo puedo crear una nueva, ¿vale? Pero copiando movimientos o sin copiar movimientos y copio solo las características de la empresa. Bueno, yo directamente le doy a nueva, ¿vale? Y creamos, bueno, yo tengo la número 21, tengo 20 empresas aquí creadas en este ordenador. Vamos a crear, pues, la empresa pruebas, ¿vale? Tengo aquí una, ¿vale? Voy a crear otra. Pruebas SL, ¿vale? Aceptamos. ¿Veis? Pruebas SL y la he creado. Y ahora pincho dos veces y entro en ella. Vale, mirad. Esto es la pantalla ya de contabilidad y gestión de esa empresa que está aquí arriba, empresa pruebas. Bueno, mirad. Las bandas estas las voy a quitar porque voy a decir lo que es. Vosotros, cuando entréis, vais a ver que tenéis esta banda, ¿vale? De accesos directos una vez que ya estáis dentro de la empresa pruebas, ¿vale? Yo lo que siempre hago para trabajar, para que sea, me gusta utilizar lo que son los accesos directos. Hay algunos que no vienen. Aquí siempre están en lo que son los menús. Pero en bandas, ¿vale? Aquí tú puedes marcar los accesos directos a la parte de contabilidad, tesorería, administración, facturación. Yo lo que hago es, fijaos, pinchar en contabilidad y me genera el acceso directo de las operaciones de contabilidad. Igualmente, yo suelo poner lo que es facturación, ¿vale? Aquí tendríamos los accesos directos a operaciones de facturación, albaranes recibidos, emitidos, crear artículos, hacer presupuestos, inventarios, ¿vale? Y suelo también activar la parte de tesorería, ¿vale? Previsión de tesorería, bancos, ¿vale? Todo eso también la suelo activar. Hay un tema de administración que sería para el tema del IVA. Eso prefiero hacerlo manualmente. Por cierto, si os dais cuenta, aquí aparece, fijaos, de más pequeño a más largo, ¿no? Yo lo que hago, para que quede más así, yo es que soy muy friki de esto, ¿no? Lo que hago es que lo pongo al revés. Pondría facturación, pondría tesorería, no, perdón, tesorería, facturación, ¿vale? Y contabilidad en ese orden. Pondría tesorería, facturación y contabilidad. ¿Veis? Digamos que van un poquito de mayor a menor número de accesos directos. Bueno, esto es porque yo soy así. Aquí cada uno que lo haga como crea conveniente, ¿no? Pero sí me gusta activar esas tres bandas. La contabilidad, la tesorería y la facturación, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto cómo una vez que hagamos la primera instalación, dejemos el programa parametrizado, solo se hace la primera vez, salvo que tú quieras cambiar algo, no te guste el color, ¿vale? Eso se hace en parámetros. A partir de ahí, creamos la nueva empresa, ¿vale? En Empresas Nueva la creamos y entramos ya dentro del panel de control de esa empresa. Una vez que estemos dentro, ahí veis que hay otro icono de parámetros. Esos serían los parámetros de esta nueva empresa, ¿vale? De esta nueva empresa. Es decir, ya pondríamos el nombre comercial, domicilio de la empresa, el NIF, el administrador. Es lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Parametrizar la empresa. Hemos parametrizado el programa, solo se hace una vez, y ahora parametrizamos, creamos la empresa y parametrizamos la empresa. Se hace también una sola vez, ¿vale? Y a partir de ahí ya podremos empezar a ver la dinámica de cómo se contabiliza en este programa, ¿vale? Siguiente vídeo, seguimos con la parametrización, pero de la empresa que hemos creado, ¿vale? Venga, continuamos. Gracias.